¿Qué hay detrás de una mujer? Me explico. ¿Qué hay detrás de una sonrisa? ¿Qué hay detrás de una personalidad arrolladora? ¿Qué hay detrás de una actitud o, digamos, de un entusiasmo que anima hasta el más triste de los seres humanos? Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que me hice al tener la dicha de sentarme y hablar con Lisette Eduardo o mejor conocida como la Chiqui Bombón. Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega. ¿Y quién es realmente la Chiqui Bombón? ¿Cómo se ve a ella misma? Porque, a ver, la conocemos por sus buenas buenas, pero créanme que ha tenido sus malas malas. Pero ha sabido superarlas. Fíjense que la Chiqui Bombón creció en un hogar donde estaba muy sobreprotegida, cosa que agradece porque la hizo quien es hoy. Pero eso también la hizo casarse muy joven. Tuvo a su hijo Cartier, se graduó de Educación Especial y cuando ya tenía todo lo que había soñado, pues de repente la vida le cambió por completo. Así, de un día para otro, de un minuto para otro. Su esposo dejó de estar en la ecuación de su vida perfecta y su realidad se complicó. Su estabilidad, pues, desapareció y se mudó más de diez veces junto a su pequeño hijo. Andaba enlojada por la vida, viviendo en estado de sobrevivencia por un buen tiempo, hasta que ella misma dijo, ya basta. Hasta que se dio cuenta que no importa lo triste que uno esté o lo más amargado y molesto con la vida, el mundo no se detiene, el mundo sigue. Así que la Chiqui Bombón decidió salir adelante. Y fíjate que sus momentos más bajos han sido los que les ha dado más fuerza. De hecho, uno de los momentos más bajos de su vida la hizo viral en las redes sociales. Y su fama, pues, explotó en el mundo digital. Y aunque no lo crean, muchos de los mensajes que hoy en día, esos mensajes de alegría que hoy en día ella comparte a diario con sus seguidores, son muchas veces para darse fuerza a ella misma. Ahora, si tú quieres recibir esa fuerza, ese apoyo de una comunidad, no sé, participar en eventos, venir a encuentros exclusivos online, te invito a que te unas a la comunidad En Defensa Propia. Eso lo puedes hacer en EnDefensaPropia.com, en el botón de Comunidad, vas a poder tener toda la información de cómo unirte. Te adelanto que tenemos dos encuentros especiales este mes en la comunidad. Uno será con mi querida Alejandra Llamas y otro con Catalina Gerke, que llevaba tiempo queriendo traerla a un evento exclusivo y finalmente lo logramos este febrero. Y si no puedes estar presencialmente, online, en vivo y en directo, lo puedes ver después cuantas veces quieras. En DefensaPropia.com, recuerda que es en el botón de Comunidad. Bueno, pues Chiqui Bombón, que ya las voy a dejar con la entrevista, ella decidió cambiar su vida, decidió cambiar la manera de cómo se hablaba, de cómo se veía en el espejo, decidió cortar con malos hábitos y darle la bienvenida a esos hábitos que la llevarían a la vida que realmente quiere. La Chiqui Bombón ha sabido defenderse de ella misma muchas veces y cada vez que lo hace llega a un lugar mejor, paso a paso, con empeño, con esfuerzo, con alegría. En DefensaPropia. En DefensaPropia es presentado por Southgate Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida, Chiqui Bombón, en DefensaPropia. Uy. Hermana, estamos de verde, ¿qué es esta coincidencia? Mi amor, yo estoy de verde, estoy así con la piel chinita, estoy asustada. No, mamita. Quién va a ti, como tímida al lado tuyo. Pero es cómico porque, mira, que yo tuve la oportunidad de conocerte, gracias a Dios, el universo y las fuerzas conspiratorias del universo, en un programa que está saliendo al aire hoy en día en New Entertainment Television, Ojos de Mujer. Uy. Y entonces, claro, uno se hace la imagen de cada una de las personas. ¿Quiénes van a estar? No, la Chiqui Bombón. Y yo, ¿será? Ay, lo mismo pensé yo, mi amor. Sí, ¿verdad? La Chiqui Bombón. Yo te hice hasta un background check y todo. Seguro. Y preguntaba por ti, pero ¿y cómo será ella? Porque no te podía leer. Claro. Yo decía, pero es que ella se ve como fuertica, pero como que, como que. Sí, yo también te veía como que, ella es muy, 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 ¿sabes? Muy todo, muy explosiva, pero hay algo. Y entonces fue maravilloso porque, bueno, como nos pasa mucho en la vida, nos hacemos la imagen de una persona y cuando la conocemos, vemos un mundo completamente oculto, nuevo, donde hay empatía, donde coincidimos en tantas cosas y simplemente por las apariencias o por lo que. Aprendí tanto de ese tema. Verdad, verdad, mi Chiqui, yo te lo dije. Gracias a ti pude aprender muchas cosas y cambiar muchísimos puntos de vista. Sí, y yo también gracias a ti, pero fue muy lindo podértelo decir. Y también yo aprender y decir, mira, yo por las apariencias pensé que yo nada que ver contigo, qué sé yo. Y mira, o sea, es una gran suerte por esa y una gran lección. Y espectacular, porque yo las amo. Pero me encanta. Entonces dijimos, en ese momento cuando estábamos grabando, tienes que venir en defensa propia. Porque Chiqui Bombón, mucha gente la conoce. Tenemos millones de seguidores en TikTok. Tienes una vida en las redes sociales, pero impresionante, impactante y cada vez crece más. Entonces, pero detrás de todo eso hay una mujer con su hijo Cartier, que lo acabas de llamar para hacer, que estaba pasando, se almorzó, se llegó al colegio, se hizo tarea, nuestro drama de que nuestros hijos hicieron la tarea. De mamá. De mamá, de mujer, con muchas inseguridades, con bienes de una familia, vienes con unas creencias y yo dije, qué maravilla poder conocer todo lo que está detrás de esa personalidad arrolladora, que de dónde sale, de dónde viene. Y fíjate que en defensa propia, Chiqui, es un podcast donde nos defendemos de nosotros mismos, ¿no? Y donde yo propongo... Siento que eso va a pasar hoy aquí. Ay, tan bella, pero es que sí, yo ojalá y que podamos fluir, y esa es la idea. O sea, que un lugar donde uno pueda quitarse las etiquetas y saber que está bien, y reconocer quién eres. O sea, yo quisiera empezar esta conversación por preguntarte, ¿quién eres? Ojo, que ¿quién eres? Fue así, pión, 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 mi amor, ya de una vez vino al ataque, mi amor, ya. La mente maestra. Así me dice Chiqui en el programa. Así le digo yo de amor y de cariño, porque ella es una mente maestra. Mira, mira, antes que nada me siento sumamente feliz de estar aquí. Me encanta muchísimo lo que haces, y gracias en nombre de todas las personas que les gusta esta programación. Gracias por la invitación. Hoy voy a tocar fondo, hoy voy a hablar, mi amor, a ti viene con el alma. Porque ya, mi amor, yo le tiro el líquido del programa y todo. ¿Quién es Chiqui Bombón? Chiqui Bombón es Lisette Eduardo. Son las mismas personas, qué bueno que me preguntas eso, porque hay personas que creen que yo soy un, un, no me gusta el título de, 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 ¿cómo dicen personaje? Ajá. No me gusta mucho. Ah, mira tú. ¿Cómo te lo dices así? No, 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 porque, porque al final uno va desarrollando un personaje ante la gente, ni siquiera el público. Es que yo siento que son las mismas personas. Ah. O no sé si fue que Chiqui Bombón arropó a Lisette. Para cuidarla, protegerla. Sí. Dejarla quietica ahí y Chiqui Bombón en la que sale. Yo creo que yo soy Lisette nada más cuando estoy con Cartiel. Pero después siempre soy Chiqui Bombón, porque ya yo he creado como ese, ese, ese caparazón. Chiqui Bombón es una mujer sumamente alegre, a la que, entre comillas, no le importa nada, pero que eso es mentira del diablo. Exactamente. Eso es mentira. Es todo lo contrario. O sea, yo como que he creado esto. Sí. Y me siento que estoy allí y todo es rico. Pero rico, porque estás vibrando rico. Estás, se te ve que estás vibrando alto, estás vibrando rico, energía arriba. Tú sabes que uno atrae como, como uno vibra. Y está bien, o sea, está bien. Y me ha funcionado. Claro, porque está bien agarrarse de, agarrarse de ese tren, de esa energía y poder tener ese personaje. Imagínate un día que, no sé, uno amanece medio abajo y poderte agarrar de ese tren que eres tú misma. Es exactamente lo que me pasa. O sea, yo me levanto en muchas ocasiones, o sea, en una semana yo me puedo levantar cuatro veces, a bajísimo, en el fondo. ¿Y qué yo hago? Yo me agarro de Chiqui Bombón. Claro. Digo, no, espérate, que ella es la que me funciona. ¿Y cómo aprendiste a agarrarte de ello? O sea, ¿cómo tú fuiste desarrollando a Chiqui Bombón? O sea, esa personalidad alegre, ese fake it and tell you make it. Así mismo, faking it, o sea, fingiéndolo hasta que me lo creí. Exacto. Fingiéndolo prácticamente. ¿Por qué? Porque mis mejores, o sea, mis mejores contenidos son en los momentos donde me siento más derrotada. Y es como que yo me hablo a mí misma por vía de mi contenido. Hoy tuve la oportunidad de hacer un video sobre eso. Qué bello eso. Y me siento valiente de decirlo, porque la gente lo puede tomar como... No, yo creo que te humaniza, o sea, yo creo que... Yo me hablo por medio de mi contenido. Qué bello eso. Y me funciona bastante. Porque fíjate, yo converso con mujeres de temas específicos porque yo estoy buscando respuestas. O sea, al final es una con su propia búsqueda, una con su propia conversación. Y de ahí es donde sale algo verdaderamente sincero. Sincero, honesto, genuino. ¿Y qué te has dicho últimamente? A ver, en las redes. Porque yo hace poco te vi caminando. Estabas caminando con unas trenzas. Estaba porque yo estoy un transformer, mi amor. Tú eres un transformer. Un transformer. Bueno, yo creo que las mujeres somos un transformer. Me encanta. ¿Verdad? Y nos adaptamos a la situación, a lo que nos toque bailar en el momento. Porque si uno no la hace, no la hace más nadie. Me fascina. Me viste caminando en el parque. Pero no recuerdo qué fue lo que te estabas diciendo. Pero ahorita, viéndolo de ese punto de vista, voy a estar más pendiente. ¿Qué era lo que te estabas diciendo? Porque te oí. Si una no se valora. Era una cosa así, pero no recuerdo ahora. ¿Pero qué fue lo último? ¿Qué es lo último que te has dicho? Mira, prácticamente todos los videos que he hecho en el mes de enero específicamente, han sido videos de reflexión. Tomé como todo ese mes, porque la vida me cambió, Erika. Cuéntame por qué. Estoy tratando de cambiar mi interior, de modificar muchas cosas por dentro, que llevo por dentro, de sanar muchas cosas. Me estoy conectando con la naturaleza, estoy meditando, estoy encontrándome conmigo misma. Cuando salgo a caminar, ese es mi mejor momento, porque es cuando puedo grabar un video hablando de algo que quizás yo estoy pensando cambiar o que me ha pasado. Y eso han sido los videos que yo he grabado, mi amor. Mira, no me hagas eso, porque yo empiezo a hablar como tú ya, y yo me metí eso. ¡Rica! Pero ven acá, chiqui. Entonces, ¿qué te hizo tomar esa decisión? ¿Cuándo tomaste esa decisión? No, o ¿cuándo me di cuenta? O ¿cuándo te diste cuenta? Porque sucedió sin yo darme cuenta, de que yo me hablaba en los videos, me preguntas. No, no, te hablas en los videos de cambiar tu vida. ¿De cambiar mi vida? ¿De adentro hacia afuera? ¿Cuándo me sucedió? Yo creo que fue el 14 de mayo del 2021, el año pasado. ¿Qué pasó ese día? Decidí cambiar mi vida, tomar una decisión, sanar muchas cosas que llevaba por dentro. Logré muchísimas cosas espectaculares, fue un año lleno de bendiciones, pero me olvidé de mí. Sí, todo afuera, todo era afuera. En todo el sentido de la palabra, me olvidé de mí, me olvidé de mi alimentación, me olvidé de cómo yo quiero verme, me olvidé de cómo yo quiero proyectarme, me aferré al éxito, me aferré al trabajo, me volví adicta, hasta el punto que me estaba haciendo daño a mí misma y me di cuenta. Y dije, ¿tú sabes qué? No me gusta lo que veo en el espejo, comencemos por ahí. O sea, me siento hipócrita, estoy fingiendo, digo que me siento rica, mentira. Porque no me sentía rica nada. Ya, muy bien. Me sentí obesa, gorda, plo, plo. Sí, sí. Yo nunca he sido una mujer delgada. Las veces que he sido delgada es a nivel de consumir productos naturales, de ir al gimnasio. Es mucho esfuerzo, pues. Todo. O sea, ya mi obesidad. Pero cuando estabas en Mira Quién Baila, estabas muy bien. Rica, porque estabas ejercitando el cuerpo. Claro. Mi obesidad me llamó mucho la atención porque tenía un descontrol alimenticio. Fui al médico, me diagnosticaron con tiroides. De esa tiroides, mi amor, que te pone plo, 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 plo. Sí, 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 que no, mira, o sea, no cuenta cuento. Traté de buscar el lado amable, pero tampoco se lo encontré. Hice ejercicio, claro, porque uno trata. Claro, claro. Si no se puede, no se puede forzar. Dije, pero ¿por qué yo estoy cogiendo tanta lucha? Porque iba a tener que durar 15 años para poder obtener lo que yo quería obtener, los resultados que yo quería obtener con el gimnasio. Dije, yo tengo la opción de operarme este cuerpo tropical maltratado por las olas del March. ¿Por qué no? Qué bueno, y hacerlo público, y decirlo, y ser transparente. Y quiero que el mundo lo sepa, claro, claro. Yo estaba segura, mi amor, de que el mundo tenía que saberlo. Es que grabando el programa Ojo de Mujer tú lo decías. Sí. Que ibas con todo a recuperar tu figura, tu cuerpo, tu autoestima. Y si es a través, o si los primeros pasos, o los últimos, de reconstruir esa autoestima, era siendo esta manga gástrica que se llama. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Porque hay muchas cosas ocultas que la gente no sabe. Pero ¿cómo cuáles? Pero a nivel estético. Yo fumaba. Ay, chiquis. Pero mucho, una cajetilla a diario. Sí, es verdad. Fumaba, y mi hijo me decía, te vas a morir. Y si te mueres, tú eres la culpable. Y yo decía, ¿por qué le estás así? Claro, no me paguen la fiesta. Niño, tranquilo. Nada me importaba, Erika. Sí. Y antes de que se acabara el año, o sea, en diciembre, yo dije, este año no se puede acabar así. Y dije, claro, se acabó. No. Algo yo tengo que lograr para mí mismo, que hay mucho trabajo, mucho éxito, mucho de todo. Pero como que mi interior como que no estaba encajando. Dije, tengo que hacer algo drástico, tomar decisiones drásticas para mi bien. Dejé el cigarrillo, dejé el alcohol, obviamente todo por la cirugía también que me hice. Claro, pero es un buen impulso. Pero mi amor, lo dejé, me siento que logré. Eso ha sido lo más grande. Pero por el amor de Dios. Ese vicio hay, señor, que acompaña a todos los que fuman. Sí, yo también fumaba hace un tiempo ya, hace más de un año. Pero, pero ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué me ayudó a mí? Como que esto no se parece a la que quiero ser. Exacto. Yo no quiero ser esto. O sea, esto es incoherentísimo. Si yo quiero ir a ser una mejor versión, si yo quiero ir a estar mejor, esto es una real estupidez lo que yo estoy haciendo. Y una cosita tan pequeña. Y sí. Y esto no es, o sea, yo cuando me visualizaba en el futuro, no me veía fumando. ¿Y por qué lo estaba haciendo? No, y que es, es. Sí. Yo ahora no soporto una gente que fuma. Ay, Dios, perdóname. Sí, sí, sí. Porque uno se pone así, necio. Sí. Ay, se me va a pegar en la peluca, el olor. Oye, antes yo ni me preocupaba por eso. Sí. Y ahora estoy así, ay, no puedo, no puedo. Pues maravilloso. Qué bueno que te pongas necia. No importa. Gracias a Dios. Qué bueno que has tomado esas decisiones. Qué chévere. Porque además es eso, es eso, quererse uno mismo. Eso es actuar en defensa propia. En quererme verdaderamente a mí misma. De verdad. Porque sí, pareciera que Lisette adentro y Chiqui afuera. Y hay muchas cosas afuera. Sí. Que yo he aprendido en este podcast que uno no puede buscarse afuera. Uno se tiene que buscar es adentro. Todas las respuestas están adentro, mi reina. Yo he aprendido mucho y yo te lo he dicho. Hablando lindo. Sí, exactamente. Ni más ni menos. O sea, así mismo es. Sí, 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 sí. Ahora, tú sabes que a mí me llama la atención cosas que tú y yo conversamos en estas grabaciones, que no eran largas horas de grabación, pero sí había. Eran jugosas. Eran jugosas y le sacamos el jugo completo. Y una de las cosas que a mí misma me sorprendió de Chiqui era que cuando tú me contaste que cómo tú te casaste de tu casa. Mi amor, velo y corona y todo. Velo y corona. Ana, así mismo. Sí. Y claro, uno, por eso les digo, uno pensaría algo completamente diferente. Pero cuéntame esa manera como te educaron. Sé que tu mamá es súper religiosa y te sobreprotegía como loca. Mi mamá me tiene el jugo. Todavía es tela. Guau. Muy fuerte. Qué fuerte. Pero cuéntame, ¿eran muy religiosos en tu casa? Mira. ¿Eras muy sobreprotegida? Mi mamá es que es muy protectora, muy como chapada a la antigua. Y yo siempre he sido muy liberal. Yo siempre he sido esa ovejita suculenta y tropicao, mi amor, que hay en toda familia. Claro. Yo soy el milagro de mi familia. Y a los 19 años tuve que irme de la casa de mi mamá porque mi mamá no me permitía tener novio a esa edad. Y ya yo estaba conociendo al papá de Cartiel. A esa edad, claro. Fabuloso. Sí. Que no perdiste tiempo. Pero ¿no crees que esa sobreprotección hizo que tú voltearas a ver a los 19 años al papá de Cartiel como una relación seria y con este hombre me caso? Puede ser, pero todo tiene un límite. Claro. Todo en exceso cansa o hace daño. Ajá. O sea, yo acepto. Me encantó la crianza que mi mamá me dio porque tengo principios y valores, educación y léxico. Mi amor. Mi mamá, o sea, se la agradezco. Sí. Pero wow, era too much. O sea, 19 años ya yo puedo tener mi noviecito porque en los tiempos de ella, a los 15 ya tenían cuatro niños. Es correcto. Entonces, dejes tú lo que era y muévalo de ahí, mami. Nada, yo quería marido ya en ese tiempo porque yo era virgen, porque sí, porque el cuerpo quería que yo le diera alegría a este cuerpo. Y la manera de darleselo era casándote. Y encontré un hombre bueno y ¿por qué no? Me pidió matrimonio, me casé con Beli Corona. Ay, Dios mío. ¿Y te casaste en dónde? ¿En Dominicana o en Nueva York? No, me casé en Nueva York. Porque te mudaste a qué edad? ¿Tú tuviste, te llegaste a Nueva York a qué edad? ¿14, 15, por ahí? Como a los 10, 12 años. Ah, más chiquita todavía. O sea, ¿tú te sientes de dónde, chiqui? De los dos lugares. Bueno, me crié en Nueva York, pero soy dominicana de pura cepa hasta la tambora, así como que la sangre, la guasaca, aquí la cosa. Pero entonces el flow es de Nueva York. Claro, claro. Obviamente, te tuvo que haber impactado. Obviamente. Rico. Y entonces lo conociste en Nueva York, te pidió matrimonio, te casaste Beli Corona y hasta luego. Me casé. Me casé con Beli Corona. Vivimos un tiempo juntos. Decidimos tener un bebé, Cartiel. Todo iba perfecto. ¿Te hago el cuento completo? Sí, porque yo no me lo sé completo. Yo me lo sé por pedazos. Todo iba perfecto. O sea, yo era la mujer más feliz del planeta Tierra. ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? Yo iba a la escuela. Yo estudiaba educación especial. Estaba estudiando. Ah, ok, ok. Y trabajaba en la Levi's. No están pagando, pero tengo que especificar. Pero te daban descuento, por lo menos. No. ¿No? Yo espero que después de esto. Exacto. O corten. Ok, ok. Trabajaba en una tienda de ropas. Sí. Y lo conocí ahí en la tienda de ropas a él. Ah, mira. Wow. No hicimos novio. Todo fue espectacular. Ya nos casamos, como dije anteriormente. Decidimos tener a Cartiel. Mi vida era perfecta, noble, espectacular. Hasta que todo cambió cuando Cartiel nació y tenía dos meses. Ajá. Vamos a agarrar la taza. Todo cambió. Tengo que beber agua porque miren. Vamos a beber aunque sea agua. Aquí no vamos a ir en sentimiento ahora. Sí. Ajá. El papá de Cartiel, en su vida de rocoqueo joven. Sí. Vea cometido varios errores. Y uno de esos errores fue trabajar con cosas ilícitas. Ajá. En los Estados Unidos, cuando usted comete un crimen, usted tiene que pagar. Ajá. Sea hoy, mañana, en 10 años, en 20, en 30. Sí. Y él se había retirado de esa vida. Ah. Y trató de hacer una vida conmigo. Ya. Pero lo fueron a buscar. Y tocaron la puerta. Tum, tum. Lo andamos buscando porque usted tal y tal día en que aquella fecha usted hizo y hizo y hizo. Entonces, usted tiene que pagar. Ajá. Y ahí se destruyó absolutamente todo lo que yo pensaba que era perfecto. Wow. Yo pensaba que yo tenía una familia perfecta. Mi familia. Tú estabas castada, mi amor. Mi esposo, mi niño. Uy, todo el techo, todo rico. O sea, con lo que vengo creciendo. Y siempre le pedía a Dios en ese momento, era como que yo sentía que eso iba a pasar. En serio. Porque yo no sé, porque yo le pedía a Dios nunca lidiar con un hombre en prisión, cuando yo nunca he tenido familiares en prisión. Yo le pedía a Dios nunca ser madre soltera. Y en mi familia no hay madres solteras. Ajá. Y no sé por qué le pedía eso específicamente a Dios. Y me dio de eso con pan y aguacate, cebollita por arriba, mi amor. Lo mismo, hermana, crudo. Un poquito rico. Me lo dio. Wow, chiquita. En ese momento yo no supe cómo aceptar mi realidad. Estaba en la escuela terminando ya mi carrera de educación especial. Un niño recién nacido. Dos meses tenía que trabajar. Me tuve que mudar once veces. Wow. Cambié todo. Viví en habitaciones. ¿Sabes lo que viví en habitaciones? Nunca lo hice. No tuve esa necesidad. Pero me imagino que todo hubiera sido feo. Vivir en el apartamento de otra persona con un niño recién nacido. Chiqui, por amor a Cristo. Y tener que pedir permiso para ir al baño. Todo eso yo lo viví. Pero rico. Mamá. Rico. Ahora yo digo rico. Sí. Cartiel aprendió a gatear en la cama porque yo no lo dejaba que se desmontara de la cama para no molestar. Me cansé de esa vida. Me puse flaquita así. Suculenta. Sí, pero qué duro. Fue muy duro. Yo pasé hambre en los Estados Unidos donde abunda tanto la comida. O sea, el mundo se me estaba viniendo abajo. El callo preso para ser específica ya. Ya, sí, sí. Prisión con él, mi amor. Estaban en el proceso de sentenciarlo. Lo sentenciaron a 20 años. Guau. Rico. Sí. Rico no de rico. No, no, no. Así rico. O sea, la frase mía es rico. Qué nota de terror. Para no decir otra cosa. Exacto. Y guau, la vida me dio un giro muy fuerte. Yo era una niña todavía y no estaba preparada para enfrentarme a este mundo tan cruel. Y como un niño. Como un bebé. Como un bebé. Como un bebé. Bueno, tú la llevas, tú sales para adelante, tú briegas, ¿entiendes? Pero con un bebé. No, y enojada con la vida. Porque entonces yo te estoy pidiendo que no quiero esto y tú me lo estás dando. Entonces, ¿dónde está Dios? Dime. Yo que he sido. No quiero saber de Dios. No quiero saber de la vida. No quiero saber de nada. Esa era la vibra que yo vivía. Me aferré en eso y eso era lo que yo atraía en mi vida. Caí en la depresión hasta que, como siempre, como el ave Fénix, me cansé de todo ese drama. Y dije, ¿tú sabes qué? Veo como que esto no va ni para adelante ni para atrás. Yo puedo estar deprimida y el mundo sigue. Nadie se detiene. Nadie se detiene, mi amor. El mundo sigue. Y esto es un tiempo que tú estás malgastando. Ese niño no te pidió a ti que lo trajera al mundo. Para sufrir. Ya tú eres mamá de alguien, mi amor. Pocaste la pila, mi niña. Este, que se salga y me salga para la calle a batirlo. Desafía a Dios. Tú eres tu propio coach. Sí. Te convertiste en tu propio psicólogo, terapista, coach. Desde ese tiempo. Hacen siete años atrás. O tu hijo. Mi amor. Y mi hijo también. Tan bello. Desafía a Dios. Y le dije, si es verdad que tú existes, como que mueve el cardero, mi amor. Exacto. Y haz algo. Ese día me habían invitado a la playa. El primer día que abrieron las playas en New York. Y fui y salió la frase de la vida me sabe a frutas. Ese día. Ese día. El próximo día. Uh-huh. De yo haber desafiado al Todopoderoso. Y me hice viral en las redes sociales. Ah, sí, chiqui. Y se me quitó la depresión y se me quitó todo. Porque el mismo sistema en el que yo me estaba envolviendo, los comentarios. Por eso es que yo digo que esto es algo mutuo. Uh-huh. Yo les doy, pero ellos me dan también. Sí. Al yo leer cada mensaje que me llegaba a esa plataforma, inicié en Facebook. Yo decía, pero es que yo lo tengo todo. Oh, mamá, ¿por qué yo tengo la guasacaca? Entonces, estas mujeres, que era lo que yo pensaba que si tú tenías el pelo bueno. Yo tenía la mentalidad. Sí, sí, todo en contra. Todo en contra de mí. Dios me hizo y me trajo esta vida para hacerme sufrir. Sí, yo tenía esa mentalidad. Claro. Y al yo ver la necesidad que había ahí afuera, yo dije, no, pero yo soy la última Coca-Cola. O sea, yo no tengo absolutamente nada. A mí no me está pasando nada. Había mujeres que la vida me ponía en el camino con tres niños. Abollada, moreteada. Y tocaba mi puerta para yo tenerla que ayudar a buscar. Porque yo hablaba mucho de cómo buscar ayuda en el gobierno. Porque hay muchos programas. Lo que pasa es que no estamos muy informados. Bueno, en Nueva York, mi amor, las mujeres así, madres solteras, le dan muchas ayudas al gobierno. Y tú te aprovechas de eso y corona. Claro, y no es aprovechar. Tú tomas la ayuda. Tomas la ayuda y estudias o trabajas. Y yo hablaba sobre eso porque yo andaba detrás de eso en ese momento. ¿Y quién te ayudaba? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? No, mi mamá siempre estuvo ahí. Mi familia siempre estuvo ahí. Pero yo soy muy terca y muy orgullosa. Y yo decía, ya yo me fui de la casa de mi mamá. Ya yo soy una mujer. Ya yo tengo mujer. Yo tengo que tirar para adelante sola. Mi mamá me decía, ven para tu casa. Tú tienes una habitación aquí. Pero yo por no aguantar esa presión, mamá. Ay, ya, ya. Ese control. Ya. Yo dije, no, me tengo que quedar en mi calle, mi amor, y tirar para adelante. Seguía estudiando, seguía trabajando, viviendo en habitaciones rentadas, pero tirando para adelante. La misma vida me ponía mujeres que yo tenía que ayudar en peores condiciones que yo. Y yo entendí que yo lo podía lograr con un solo hijo. Y que yo era mi propia fuerza siempre y cuando yo cambiara esta. Cambia tu mente y cambia el mundo. Mi amor, ese pensamiento, todo. Las palabras tienen mucho poder. Y comencé a hablarme lindo en el espejo sin sentirlo. Sintiendo todo lo contrario. Fede que te ando yo mente. Hasta que me lo creí, mi amor. Claro. Cha, cha, cha. Me siento, dica. Me siento poderosa. Estoy la chiquita. Oye, algo. Y cuando empiezas a salir de ahí, si haces ese video viral en Facebook, y comienzas por ahí, dices, aquí hay algo, comienzas a hacer, digamos, tu carrera en las redes. O sea, eso es una carrera que se comienza. O déjame seguir haciendo esto. O sea, ¿cómo siguió? No tienes idea. ¿Cómo se fue? No se sabe. O sea, yo creo que con el tiempo te das cuenta cómo lo vas a tomar. Si eres una persona inteligente. Facebook fue mi medio de desahogo, para yo desahogarme. En el momento que yo estaba pasando todo lo que estaba pasando, yo compartía cómo yo lo estaba superando. Y fui transparente. Y fui ayudando a muchísimas personas. Y ellos ayudándome a mí. Hasta, porque conseguí un trabajo buenísimo, mi amor, en una universidad. Y estaba ganando ya dinero y todo. Y todo yo. Y nada que ver con las redes sociales. Y nada que ver. En tu decisión especial, en lo que tú estudiaste, una persona siria. Mi amor rico. Mi amor, una mamá suculenta. Exacto. Pero seguí haciendo videos en redes sociales. Hasta que me contactaron y me ofrecieron volarme a República Dominicana con todo pago. Y me hablaron de la dieta. Yo ni sabía lo que era una dieta. Yo pensaba que me iban a mandar a buscar a República Dominicana a ponerme a dieta. La dieta viene siendo, aquí le dicen, el... Un régimen alimenticio. Sí. Ya. Lo que te dan para que tú te alimentes. Ajá. No sé cómo lo dicen en otros países. Está bien. Yo creo que dieta... Pero eso me sorprendió. O sea, nunca me hubiesen regalado un boleto de avión. Y yo dije, tú sabes qué. Pero una marca te dijo, te llevo a República Dominicana y te pago. Un programa de televisión. Ah, un programa. Un programa. Ya, ya, ya. Cuando yo vi que me contactaron para hacerme entrevistas, yo dije, tú sabes qué. Yo tengo que dejar el trabajo y dedicarme a esto en cuerpo y alma. Y hablé con mi mamá y le dije, mi amor, tengo que irme para República Dominicana. Te voy a dejar el niño. O sea, lo que yo estoy hablando en redes sociales está funcionando. Yo no sé, soy famosa. No sé nada. Y mi mamá me dijo, tú eres loca. O sea, tú vas a dejar ese trabajo tan bueno. Y dejé el trabajo. Que tenía sentido lo que te dijo. Mi amor. En ese momento. Sí, pero en la vida hay que tomarse riesgos. También, también. Sí, sí. Pero tu mamá no estaba tan mal en decirte esto. Porque cualquiera dice, tienes tu quincena segura. Tienes ya finalmente tu trabajo. Estudiaste para esto. Sí, pero no. Porque es que tú tienes algo más allá. Ya es, claro. En tu interior que te dice, no. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Cuando yo le doy por ahí, mi amor. Cuando yo digo por ahí es que voy, por ahí es que voy. Y tú puedes tener la razón. Pero difícilmente me equivoco. Muy bien. Me fue bien. Estás conectada contigo. Con tu infección. Mi mamá. Le voy buscando la quinta pata al gato. En la vida hay que tomarse riesgos. Y yo sentía que lo que yo estaba hablando en redes sociales gustaba. El shock de ella fue que ella lo veía como una locura. Mi familia lo veía como una locura. Ay, aconseja a tu hija que tu hija está loca. Mira, tú no tienes que pasar. Bueno, ¿por qué yo estoy loca? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo no estoy matando a nadie. Yo estoy dando mensajes positivos en las redes sociales, ayudando a estas chicas que necesitan de esta guasacaca. Claro, porque a veces tu entorno más cercano es el que se opone al cambio. Y todo porque piensan totalmente diferente a mí. A mí no me interesa, no me importa lo que tú pienses. Yo lo voy a dar por ahí siempre y cuando no dañe a nadie. Claro, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Y así lo hice. Y todo fue rico. Y te fuiste a República Dominicana, comenzaste las entrevistas. ¿Cuánto tiempo después? Y no miro. Dejé trabajo, dejé todo. Uf. Todo. Me fui para la República Dominicana. ¿Y en algún momento no dijiste qué hice? No. ¿Nunca hubo una mini reggaetín, chiquirriquín, tiquipiquín? No, nada. ¿Arrepentimiento? Nada, ha sido lo mejor que yo he hecho. Porque además que ha sido un ascenso. Y le doy tantas gracias a Dios. Claro, chiqui, ha sido un ascenso seguro. Hago una pausa para hablarles de Southgate Kia y de los servicios que ofrecen. Siempre pues adaptándose a las necesidades, a las comodidades de sus clientes. Sobre todo en estos tiempos que están cambiando mucho y que ahora a uno no le alcanza el tiempo de hacer todo lo que tenías que hacer en el día. Y les quiero hablar de esa posibilidad de hacerle el servicio a tu carro sin salir de tu casa. Simplemente entras a Southgate Kia.com y en el botón de servicios agendas el día, la hora y el lugar donde quieres que vayan a buscar tu auto y listo. Ese día llegan, se llevan tu carro, le hacen el servicio que deseas, lo dejan bello pulidito y te lo llevan hasta tu casa o tu oficina. Por cierto, por cierto, quiero invitarlos a que sigan su cuenta de Instagram que es arroba Southgate Kia para que se enteren de todas las informaciones y sobre todo las novedades en servicios que nos ofrece Southgate Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. A mí me impresiona mucho ese primer día que fuimos a grabar el programa y Carla Medina, la host del programa, muy querida y adorada, que hablé con ella ahorita antes de comenzar esta conversa. Además, se sabía todas tus canciones. Para ese tiempo, Carla, me seguía. Eso fue en Facebook. Te seguía. Además, se sabía todas tus canciones. Como que cerraba todas tus oraciones. Sí. Ella además contó que te había escrito una vez, no sé si por Snapchat, no sé cuál de todas las redes sociales, que te había escrito junto a un amigo después que te hubieras hecho no sé qué canción y tú le respondiste. Años atrás. O sea, que tú llevas años. Yo, yo me sentí como que estoy fuera de onda completamente. Yo no sabía la historia que se sabía, Carla, pero es que llevas rato construyendo. Llevo ya siete años. Y en ascenso. Es siete años. Y en ascenso. O sea, no es que vino un boom, el chiqui, el chiqui bombón. La vida me sale a frutas. Sí, no sé. No apagamos porque tú sabes que esto, siempre hay un momento que tú como que te apagas, como que, como déjame de dar gutico. Pero, estratégicamente, si sabes trabajar las redes sociales, en cualquier otro momento te puedes hacer viral. ¿Y quién te ayuda? ¿Cómo tú has aprendido a manejar las redes sociales? Yo creo que con eso se nace esa guasacaca. Sí. Porque yo no hago nada del otro mundo. Yo simplemente soy yo. Por eso es que te digo que no me siento ser un personaje. Claro, claro. Soy yo. Como yo me despierto, es lo que yo destilo. Y para favorecerme, todas las mañanas son mis mejores tiempos. Por eso es que en las mañanas yo aprovecho y destilo todo lo que llevo por dentro. Esta felicidad. En las mañanas me siento espectacular. No siempre es así. Pero también lo dices. También lo digo, exacto. Cuando no es así, también lo dices. Sí, tengo unos días, mi amor, que estoy botando veneno por esta boca. Pero es que la vida de todos es así. Así es. Y hay que tener nuestras herramientas para poder, tú sabes, nivelarnos en los momentos bajos, en los momentos también que son muy, muy arriba. Pero que nadie quiere decir esos momentos, nadie lo quiere compartir. Hoy tuve un tema con una persona que siento como que me como que me removió los sentimientos por ciertos comentarios de texto que me que me que me aconsejen o que me hagan comentario para mi bien. Sin tú realmente como escudriñar mi contenido o tratar de conocerme. Bueno, pero. No te confundas por lo que ves. Pero eso en redes sociales, porque tú de verdad debes tener una coraza importante. Sí, que bueno, todo en general, pero tú has tenido que construir una coraza de cosas que dicen. Hay que tener paciencia, pero a veces siempre aparece uno como que te ñao. Y sí, te hace reaccionar. Ese, ese. ¡Ay, fuente! Mira, hay que tener, hay que tener, hay que tener. Claro, porque esa misma, la vida me sabe a frutas, no se aplica todo el tiempo, sobre todo cuando vienen esos comentarios. O sí aplica todo el tiempo, porque déjame explicarte algo. No todas las frutas son dulces. Entonces, cuando se dice la vida me sabe a frutas, la gente cree que es rico, sabroso, delicioso. El limón sabe amargo y sabe agrio. Sí. Y así es la vida. Un día tú puedes estar fresa, piña, aguacate, lo que sea. Y otro día puedes estar bien agria. Así soy yo. Sí, no, no. Y es la vida tal cual. Y es la vida tal cual. La cosa es cómo transitar esa vida en redes sociales que hubo. Yo no sé si la gente se aflojó ahorita un poco. Pero a veces es muy candela lo que dicen por ahí. La cosa es cómo uno se lo toma. Otra vez vamos, cambia tu mente con el mundo. Claro. Yo creo que eso sí aprende. Yo he tenido dos controversias ricas, sabrosas, que me han hecho aprender a cómo manejar esos comentarios negativos o los ataques cibernéticos en redes sociales. Hay que pasar por eso primero. Sí. Ya yo pasé por eso. Ya pasaste por eso. Como que todo me resbala como que ya. Sí. Puedo tener cualquier show, cualquier drama y no respondo. O no se puede responder. Exacto. Pero mira, chiquito, tú has hablado mucho de la depresión. Yo he sido casi que una persona que promueve ir a tratarse la depresión. Me encanta hablar de eso. Sí, me encanta también que lo hables porque, bueno, también es bueno decirlo para que los que están sufriendo depresión no se sientan solos. Sobre todo para poder identificarlas. Este, y tú lo has explicado muy bien. Yo te he escuchado decir, mira, la depresión es algo que llega a tu vida y no se va. ¿Cómo te diste cuenta que estabas deprimida? Porque yo también entiendo que la depresión no es algo que te haga llorar todos los días. No es algo que se siente de diferentes maneras. Y me encanta esa pregunta. Mira, yo me di cuenta de que yo llevaba años con depresión. Claro, porque no es un día para otro también. No, es una enfermedad, mi amor. Enfermedad. Pero yo llevaba años con estos síntomas. Y normal, y como que nada, por lo menos en mi país, tú no puedes decir. Ahora lo están tomando un poquito serio porque como que está como famoso el tema. Sí. Pero en mi país o en mi núcleo familiar, hablar de depresión es como, ¿de qué tú estás hablando, muchacha? Sí, sí, sí. ¿Qué depresión tú puedes tener? Porque tú, dime, tienes toda una vida por delante, tú eres exitosa. No. La depresión no solo es por problemas emocionales o porque el marido te haya dejado, porque tú tienes problemas económicos. Hay diferentes tipos de depresión. Y yo tenía la hormonal, pero también tuve la experiencia, la primera que me dio hace siete años, que fue por problemas emocionales y porque no me quería enfrentar a la vida y vagancia. ¿Me entiende? Y porque sí, porque quizás es un lugar, entre comillas, cómodo de estar. Bueno, hay que trabajar mucho. Mejor quedarse ahí en el lugar de víctima y por ahí se cayó. Horrible. Ajá. Yo comencé a analizar ese lugar de víctima en el que yo vivía, porque me estaba haciendo daño ya. El cuerpo te habla, lo que pasa es que a veces no le prestamos atención. Uf, eso mira. Te dice, oye, me mira, aquí hay un maco, andaba algo raro, mi amor, porque tú en la mañana estás feliz y en la tarde, dije, que ñao, dije, que tienes depresión. Dije, que tú quieres llorar en la tarde. Aquí hay un maco. ¿Me entiendes? No es algo normal. Y comencé a escribir todos los síntomas que tenía y comencé a leer, comencé a darle uso a ese teléfono, de verdad. Y fui al doctor con un diagnóstico y le dije, yo tengo esto, esto y esto y esto y esto va esticha. Ah, empezaste. Ah, tuviste. Claro, yo necesitaba medicamentos, pero ahora ya, porque ya mis fuerzas, o sea, vengo ya hace un tiempo batallando y luchando en que tengo que estar feliz. Nadie se es feliz 24-7, eso es mentira del diablo. No, no, uno necesita a veces ayuda. Hay altas, hay bajas, hay todo, pero lo mío era como una batalla. Desbalance químico. Total. Y no se sentía rico. Yo quiero tener una vida normal. O sea, yo no pedía nada del otro mundo. Tener una vida normal, poderme sentar con mi hijo, hacer las tareas, poder cocinar con ánimo, poder conectarme y dar la alegría a eso. Yo sentía que me habían robado mi ser, mi guasacaca. Así se siente. Yo no tenía ánimos de levantarme, yo no quería que me dieran amor, yo no quería que me hablaran positivo, yo no quería que me dijeran absolutamente nada que ya yo sabía. Ojo aquí los que están escuchando, si sientan algo parecido. Porque ese es el error que muchas personas cometen. Párate de la cama, no me diga que me pares de la cama, porque yo sé. Sí, sí. No tengo las fuerzas para pararme. No me digas que me bañe, porque no tengo las fuerzas. No me diga lo exitosa que soy, porque ya lo sé. Siéntate y escúchame. Es todo, mi amor, escucharme. Déjame de estar ahogada y a ver toda la baba que yo quiera hablar. Y no me des opiniones, porque quizás tu opinión me puede empeorar. Yo detecté todo eso, mi amor, y fui al doctor. Me dieron medicamentos, los medicamentos, algunos medicamentos tienen efecto secundario, pero yo con toda la fe del mundo, yo le di para allá, mi amor, y me bebí mi medicamento. Claro. Hablé con mi hijo, le dije, si tú ves que me convierto en un Goku, en un Pokémon, llama el 911. Porque yo no sabía el efecto de los medicamentos. Claro, qué bello, Cartier. Y él sabía ya lo que me estaba pasando. Y decidí dejar los medicamentos, porque no me gustaba el efecto secundario. Ya. Estar limpiando en la casa, mucha ansiedad. Estar yendo a las tiendas a gastar, a malgastar el dinero. Sí, un descontrol, ¿no? Claro. Este no me gusta. Estos efectos secundarios, I don't like it. Pero hablando con el médico, porque también no lo puedes dejar tampoco un día para otro. No, no lo puedes dejar de un día para otro. Sí, poco a poco. O sea, yo fui conscientemente, o sea, analizando mi cuerpo. Mi cuerpo me está hablando, te sientes así, te sientes allá. Y yo apuntaba a toda la, a esta hora me sentía así, a esta hora me sentía así. Y se lo fui documentando al doctor para que él supiera. Y él me fue cambiando los medicamentos hasta que me cansé. Ay, sí. ¡Me cansé! También tomaba terapias. Muy bien. Y me cansé de todo eso. Porque él tiene que pasar las dos a la misma vez. Sí, es rico. No, no, y es que medicamentos sin terapia no vas a ningún lado. Y terapia sin medicamento, en caso que lo necesites, tampoco vas a ningún lado. Y yo no creí en nada de eso. Especialmente en terapia, mi amor. Porque la primera terapia yo decía, pero... ¿Yo soy psicóloga? Claro. Yo soy psicóloga. Como que, ¿cómo yo me voy a sentar acá? A mí me voy a hablar contigo jamás, never. Pero no, es espectacular. Sí. Las terapias son espectaculares, son confidenciales. Y fue un proceso muy duro, pero fue divertido. Y luché. Descubrirte, crear esa identidad. Mira, lo que yo descubrí fue fantástico. Porque déjame decirte, de esta última depresión que te estoy hablando, fue en mayo. Y fue cuando yo saqué el Buenas Buenas. Eso me lo contaste. Que el día que sacaste el Buenas Buenas era el día más bajo de tu vida. Mi amor, en el fondo, mamá. Yo estaba en el fondo, en el fondo, en el fondo. Y ese día fue que decidí dejar los medicamentos y los dejé de golpe, que no se puede hacer. Estamos claros. Hablé con mi doctor y la doctora me miró así y me dijo, ajá, ¿tú lo dejaste? No te preocupes, tú vas a volver. Y yo me llené así, como de rabia. Ya vas a ver que no. Porque tú me dices, mi amor, que yo voy a volver. Yo no voy a volver. Dime que no, para que veas que sí. Ay, mamá. Claro que uno vuelve. Claro, no podía dejar los medicamentos así. Pero salí con el Buenas Buenas, mi amor. Ajá. Duré un tiempo feliz, contenta, emocionada. Todo es rico, nada es mala. Buenas. Buenas. Y la gente pensaba, la gente, le cambié como el, 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 el saludo se lo cambió a toda Latinoamérica. Pero es que has creado un daño cerebral en el mundo. Me encanta. Me lo voy a tatuar. Me lo voy a tatuar. Cuando digo, cuando digo daño cerebral, no por mal, pero yo, o sea, cualquiera llega a un sitio y dice Buenas Buenas y uno no sabe por qué es tan poderoso. Mi amor, es que es una frase. Qué powerful. Es una frase como de liberación. Total, total. Como que Buenas, Buenas, Hello. Claro que sí. Total, total. Y así mismo fue mi cambio. Así exactamente como, como vibra esa frase fue mi cambio. Un cambio fabuloso. Profundo. Todo rico. Porque al yo ver la aceptación en el público, al yo ver los mensajes positivos, fue como una terapia, como que, como, como que todo el amor que me daban, yo estaba a falta de todo esto, que es increíble, pero es cierto. Sí. Es una persona que necesita mucho amor. No, todos necesitamos mucho amor. Eso de la mujer que puede con todo, que somos unas guerreras, que no te necesito, que sí, sí, todo eso está bien. Pero es mentira. ¿Por qué? Me encanta, Erika. Bueno, porque yo antes, yo antes estaba en ese lugar. Yo antes creía que yo puedo todo, que yo puedo, que yo puedo, que yo va. Pero en verdad, no, espérate un momento. Yo sí necesito cariño. Yo necesito ayuda ahí en esa área. Espérate, pero hay que decirlo. Necesito cariño. Fluye. Espérate, necesito atención. Yo necesito que me prestes atención, que me mires, que me veas, que me preguntes qué me pasa y cómo estoy, dónde está mi sentimiento. Yo necesito expresar eso, no para que lo soluciones. Exacto. Ojo, le estoy hablando de una pareja imaginaria. No para que lo soluciones, sino para que estés presente y me escuches, me hagas sentir que te importa. O sea, sí, todo eso queremos. Todas necesitamos eso. Y tenemos que empezar a decirlo. Y no decirlo, podemos con todo, porque sí, podemos con todo, pero ¿a qué costo? A decirlo y a creérnoslo. Exacto. Porque tú sabes qué, yo estoy en ese, ahí, ñau, en el medio. Así mismo, yo soy la Erika de antes. Sí. Yo me siento ser la mujer poderosa, la que todo lo puede, la Madame Cocó, nadie puede conmigo, ratatá, 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 ñau, ñau, ñau. Y me bloqueo y me hago daño. En todo el sentido de la palabra, hasta en la vida amorosa. Total. ¿Y cómo tú cambiaste eso? Yo sé que tú me vas a entrevistar a mí, pero yo quisiera que tú me ayudes también. ¿Cómo cambié yo eso? Yo, cúnchale, no sé, chiqui, dándome cuenta que no valía, ¿a dónde me está llevando esta dureza? A ningún lado, poniéndome cada vez más dura, cada vez más aislada. Me deprimí, yo tuve síntomas de depresión, yo no llegué a medicarme, pero me deprimí, estaba muy sola, tenía que mantener esa posición de que viste que nunca te necesité. Y es una tontería, porque al final uno es humano. Claro, claro, y bueno, pasaron las cosas que pasaron con mi pareja. Y hoy en día, si quiero volver a tener otra, quiero que sea desde un mejor lugar. Yo. Pero yo me di cuenta que yo era la que creaba esa situación, no la pareja. Yo te admiro a ti por eso, porque es que me encanta, me encanta esa sinceridad y de admitir, porque yo me siento a sí mismo. Sí, yo creo que. Y lo reconozco y lo voy a trabajar para cambiarlo. Claro, porque además no tiene nada de malo, porque nos enseñaron que tenía algo de malo, necesitar a otra persona. Decir que una mujer, una mujer diciendo que no puede, eso no se puede. O sea, nuestra generación. O a veces también, disculpa que te interrumpa, a veces. No, mi amor. Yo creo que en mi caso, yo tengo todas esas cualidades, pero es como para autoprotegerla. Claro. Me han lastimado tanto, que yo digo, tú sabes qué, yo tengo que ser así, la torontontona, porque ñau. Claro, pero con esa autoprotección, ¿cuál es el mensaje? Ni te acerques. Ni te acerques, porque tengo. Ella me está dando en las 100 ahí, ñau. Ñau. Claro, porque tienes todas esas defensas arriba y quién se va a acercar. De verdad que sí, tienes toda la razón. Pero es un trabajo, chiqui, yo creo que es poco a poco. Yo creo que cuando ya te das cuenta y le pones luz a eso, ya todo empieza a trabajar. Más que con lo que te pasa. O sea, ¿tú te divorciaste finalmente? Ok, salud. O sea, ¿eso se consumó o no? ¿Tú estabas esperando a tu esposo? Me encanta. Es que lo sentí de repente. Me siento como en mi casa. Yo voy a cruzar hasta las piernas. ¿Por qué tú lo sentiste? Porque me parece que, no sé, me parece que sí. Mira, yo tengo un tema con eso. El papá de mi hijo, que está en prisión. Bueno, pero muy bien. Es más, no sé. ¡Me pongo mala! Yo siento como que ya me acorraló así como, estás acorralada. No, porque yo te pregunté antes de conversar. No, pero me encanta, me encanta. Te pregunté si podemos hablar de él. Yo no lo estaba esperando así. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Mira, tengo un tema con eso, porque yo llevo aproximadamente 15 años, creo, casada. Wow. Del 2006. Yo me casé en el 2006. Wow. Sucede ser pasa y resulta que yo he tenido ya mis maridos. Bueno, no tanto, tuve uno. Ajá. Y se acabó y todo. Pero siempre que, o sea, todavía no ha existido o no ha aparecido ese hombre que yo me siente con la presión de divorciarme. Ya, ya. Del papá de mi hijo, sí estuvo esperándolo por un tiempo. Fue mi primer amor. El papá de mi hijo, un hombre maravilloso, espectacular, suculento, siempre me ha apoyado. Tenemos una relación espectacular como padres, como amigos, y somos leal uno al otro. Nueve boca. Ustedes saben que la vibra se siente. Y tenemos como algo ahí inconcluso entre nosotros, porque él me sigue amando. Obviamente yo fui la última mujer y la última toda me tenía que seguir amando. Ya yo he probado por otros lados. Esto no le va a gustar a él, porque yo sé que él va a ver la verdad. Bueno, pero él... Pero no importa que no le guste. Bueno, pero la vida sigue, ¿no? Yo soy una profesional y yo tengo que decir la verdad. Yo soy una humana profesional. ¡Rico! Mira. Entonces, ya quiero como que ya... Eso tampoco le va a gustar. Yo siento que hay un lazo. Bueno, y un lazo que se llama Cartier. Sí, pero que ese lazo siempre va a estar. Pero el matrimonio no ha mantenido en un lazo a nosotros. Sí. Que le ha hecho a él sentirse con muchas esperanzas de que algún día vamos a estar juntos. Puede ser porque Dios es el único que sabe. Claro. Pero ese lazo me ha impedido a mí, yo creo, a conseguir un hombre que me pida matrimonio. Sí, no está el camino despejado. Porque yo no puedo decirle a un hombre, yo estoy casada con el papá de mi hijo y mi hijo. El papá de mi hijo le echaron 20 años preso, mi amor. Cuando un hombre yo le diga esto, va a decir, pero tú estás loca. Si tú piensas, no hagas cocote conmigo. Exacto. Sí. ¿Verdad que sí? Ayúdame ahí, no sé. Bueno, no. Eso, tú que estás tan conectada con tu intuición, chique, ya tú tienes la respuesta. Ya tú las tienes. Acuérdate que están adentro. Sabes que el otro día escuché que... No hay más, tengo más, pero no lo puedo decir. Yo lo sé. Sabes que el otro día escuché que me parece un poco radical, pero cuando una persona le pregunta a los demás qué hacer, uno no está dándose el valor de la sabiduría que tienes adentro. Lo escuché el otro día. Y me detuve porque yo sí a veces hay gente que sí le pregunto qué hacer. O sea, ¿qué debo hacer en esta situación? Y me dijeron eso. Yo siempre tengo que cambiar eso también. O no. O sea, de repente no está mal preguntarle a la gente. Para eso existen los coaches, los psicólogos, la cosa. Pero qué lindo saber que uno tiene esa sabiduría interna. Simplemente tenemos que conectar. Y yo siento, chique, que tú estás muy conectada con esa sabiduría interna. O sea, tú sabes muy bien que es adentro que están las respuestas y eso es lo que ha marcado tu camino estos últimos años, por lo menos, ¿no? Que estás conectado contigo misma. Que te comprometiste a salir. Que te comprometiste a echar hacia adelante. De tener tu carrera. No volver a tu casa. No volver a caer ahí. Y echar adelante a tu hijo. Y tu hijo, bueno, te trae tus retos. Pero te acompaña también y se pone a la altura de las circunstancias. Totalmente. Y bueno, ya has podido hacer estas cosas, estos cambios que te planteaste hacer en diciembre. Te operaste apenas comenzaste el año, ¿no? Antes. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. ¿Cómo va eso? ¿Te has bajado cuánto? Fabuloso, espectacular, suculento. Treinta y pico de libras. ¡Guau! Y te sientes maravilloso. Me siento espectacular. Liviana. Puedo cruzar mis piernas. Ay, mira. Recuperaste exacto. Yo cogí mucha lucha. Yo me sentía mal en el programa. Yo no podía cruzar las piernas porque yo tenía una batata así, mi amor. Porque yo no puedo cruzar las piernas. Yo no me lo merezco. Ya puedo cruzar mis piernas. Óyeme, ¿qué es lo último que has aprendido de ti estos últimos tiempos? Lo último que yo he aprendido de mí, que soy una persona muy fuerte. Yo lo sabía, pero hoy, hoy, específicamente hoy, 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 hoy comencé como a valorarlo. Hoy yo comencé como a analizar las cosas que yo hago en mi día a día, las luchas, y yo digo, wow, pero yo soy fuerte. Porque otras personas no pudieran hacer las cosas que yo hago, y me encanta. Qué bonito eso. Me fascina. Fuerte. ¿Y con qué luchas de ti todos los días? ¿Por qué llegaste tú? Porque yo siento de más que eso. Ella me ve en el yuncle. Ella me penetra. Ya ñao. Miren. ¿Con qué lucho todos los días? Mira, ahora mismo yo estoy luchando conmigo misma. Claro, pero ¿qué aspecto? Con mis propios miedos, con las dudas que invaden mi mente. A mí me da mucha ansiedad porque yo pienso mucho. Claro. Yo no soy perfeccionista, pero me gusta que las cosas me salgan bien. Siento como que tengo como un pequeño trauma, que lo voy a hablar con mi psicóloga. Sí, porque yo admito las cosas. Yo detecto y admito. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque hay ciertas cosas que quizás no he sanado y que me están afectando en la actualidad para tomar decisiones. O sea, a mí me gusta siempre irme por lo seguro. Y no todo está seguro. Como dije anteriormente, hay que alejarte. Claro, claro. Y me está dando miedo, o sea, tomar decisiones. Fuera, como fuera de la zona de confort. Sí, como que no me siento como segurita, como que me da miedito. Sí. Y me está afectando en mi vida laboral, en mi vida profesional, en todo. Claro. Porque hay que tomar decisiones. Entonces estoy bregando, estoy lidiando, estoy peleando con eso. Y el pelear con eso constante todos los días, digo, wow, yo soy fuerte. Sí, y cuando te pruebas que haces cosas aunque te den miedo, también siento que es una manera de mostrarse uno mismo que uno puede. Que uno puede romper su propio límite. Total. Es conmigo, el problema es conmigo. Es contigo, todo el tiempo sigo contigo. Y todo es para comprobarme a mí que puedo. Es así. Bueno, mi reina, oye, qué sustanciosa. De verdad, ya. Esta conversación, no, espérate, que falta. No, yo iba a decir, mi amor, no lo puedo hacer. No, porque la siento muy rica. Me siento rica. Sustanciosa, con mucha sustancia esta conversación. Me encanta, me encanta. Porque es bonito conocer una vez más esa otra parte de este personaje, de este personaje entre comillas, porque no lo eres, sino de esta persona que vemos en las redes sociales que nos está dando fuerza a nosotros, pero que a la misma vez se está dando a ella la misma fuerza. Sí. Yo ayudo necesitando ayuda. Eso es una belleza. Eso, de verdad, chiqui, me cambia completamente tu contenido, me cambia completamente tu persona, aunque ya te la tenía súper arriba. Y es difícil, mamá. Yo lo sé. Es difícil. Porque además, como tú te hablas a ti misma en las redes, o sea, cómo no te pones a llorar en momentos dados, sabiendo que eso es para ti. No, yo quisiera llorar. Yo quisiera salir dando, llorando en los live, así o sea, me siento derrotada hoy. Ay, me siento mal, pero la gente no está ready para esa realidad, para eso. Claro, pero lo que dices tú, tú das amor y ellos te dan amor también. Es así. Y la gente está muy agradecida por ese buenas buenas, por esos regalos que nos has dado, que bueno, los últimos meses. Es mi familia cibernética. Pero te digo, mira, chiqui, yo he estado, no sé, no importa dónde, y me preguntan por ti. De verdad. Y chiqui, ¿y cómo es chiqui? ¿Dónde está chiqui? Y cuéntame la chiqui bombón. La gente es linda. Sí. Yo los amo, los amo. Muy, muy linda, muy, muy linda, chiqui. Y bueno, en este programa que hablamos de reinvención y que a ti te ha tocado cambiar la vida unas cuantas veces, y las que faltan, ¿no? Y las que faltan. Si te faltan una vez, lo puedes hacer varias veces. Este, yo siempre pregunto, ¿cuáles son esos tres tips que quieras compartir con la gente de cómo reinventarse, de cómo afrontar el cambio y de cómo surfear el cambio? Se cayó el teléfono y se cayó todo. Se cayó todo. Saber y entender, esto va en el primero todavía, no he cambiado para el segundo. Ok, ok. Saber y entender lo que portas, lo que mereces, y las cosas, y las personas que vas a dejar entrar en tu vida. Uy, sí, qué importante. Eso es primordial en todo. Total. Pelear con tus miedos. Segunda. Comprobarte a ti mismo, mi amor, que todo lo que te propongas se lo vas a lograr. O sea, siempre y cuando tú quieras, porque hay personas que la tienen y tienen la guasaca, pero se hacen lo loco, y ellos creen que Dios va a bajar del cielo, mi amor, y le va a hacer su diligencia. Haga su diligencia, luche. Y las luchas nunca han sido fáciles. Una, una bella invitada que tuve aquí, Morela Carta, me dijo que, me dijo un dicho bellísimo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Dámelo. Dice, uno hace un 1%, y Dios hace el 99%. Lo que pasa es que si tú no haces tu 1%, Dios no va a hacer su 99%. Ay, porque la gente que dio, 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 eh, chopo de ellos. Ajá. Tienes que moverlo, pararte, y luchar sin fuerzas. Sí. Tú sigues siendo así, súper religiosa, chiqui. Yo no me considero ser súper religiosa, pero tengo una relación con Dios. Exacto. Con Dios, el nombre que tú quieras, hay gente que le llaman el universo, hay gente que le llaman... Sí, sí, Dios, ojalá, cualquier cosa, sí, sí. Ponle el nombre que tú quieras, pero siempre existe una energía más poderosa que nosotros mismos. Totalmente. Entonces, dale para allá en lo que tú creas. Si tú crees en el universo, dale al universo y pide al universo que él te va a dar. Ajá. Pero tienes que creerlo, y tienes que tener la fe. Entonces, yo tengo una relación con papá Dios, mi novio, mi marido y mi esposo. Ñau. Te lo pregunto porque sé que tienes una relación cercana. Y siempre cuando conozco gente que tiene esa relación tan cercana, que lo dice así, siempre, ¿cómo hablas con Dios? ¿Cómo tú te comunicas con Él? Ah, me encanta esa pregunta. Ajá. Ay, de rodillas. Ay, ¿en serio, chiqui? Sí. Ay, mira. Yo oro todas... Yo creo que eso es lo que me mantiene de pie. Eso es lo que me da las fuerzas para yo, todas las mañanas, decir, tú sabes que yo no tengo ánimo de salir a caminar, pero tengo que salir a caminar. Ajá. Hay que pelear. Mis días son una pelea. Y te arrodillas en la mañana, en la noche. Y me tiro de rodillas en las mañanas, y en las noches también, y con cartiel también. Qué lindo. Y pido, y pido por ti, pido por mis seguidores, pido por la necesidad, doy gracias. Yo no pido, yo no pido nada para mí, porque yo siento que yo lo tengo todo. Eso es increíble. Ajá. No me ha dado el COVID. Ay, no se puede mencionar eso, yo creo, ¿verdad? No, ¿por qué? Está bien que no te ha dado. Qué chévere, qué suerte. No, porque yo creo que esa palabra ya... Vamos a estudiar tu organismo, para ver qué tienes, cómo son esas células. ¡Vengo la guasta caca! O sea, me siento bendecida, me siento bendecida. Papá Dios me ha dado demasiado, por eso yo no pido. Yo pido por todo el mundo, menos por mí. Claro, ya agradeces. Y esa es la energía. Por la mañana también me levanto con un corazón agradecido. Gracias, papá Dios. Hay gente debatiéndose entre la vida y la muerte. Yo estoy viva. Agradeciendo, hay que agradecer. Estoy viva. Hello. Es así, es así. Qué bonito. Es así. Qué bonito. Me falta un tip más. Ya yo te lo di todo. No, te interrumpí. Lo que pasa es que me llamó tanto la atención lo de Dios. Porque fíjate lo que pasa y por eso te lo pregunto. Y eso me lo enseñó Elena Agustillos, que es consagrada, consagrada de Dios. Yo le pregunté si rezar era decir el Padre Nuestro. Y me dijo que no. Que no, eso no era orar. Eso no era rezar. Eso no era hablar con Dios. Es que eso no es. Y eso es lo que yo creía que era. Sí, porque tú sabes que uno lo crean así en otra iglesia. Yo era de todas las iglesias. Es cuando yo estaba chiquita. Creo que así me despegó. Ahora que me estoy dando cuenta. Disculpenme si no me escuchan bien. Sí, pero entonces entendí que no, que es una conversación, que es una... Hablar tú y yo hablando. Porque es que te lo voy a poner facilito. Nosotros confiamos en seres comunes, inmortales, como nosotros. Y a veces no traicionan. Sí. O utilizan la información que tú le estás brindando para usarla en tu contra. Cuando le... Disculpenme, estoy un poco dañada de mental. Me hicieron daño. Entonces yo hablo con papá y le digo, papá Dios, es una conversación que vamos a tener. Me está pasando esto, me está pasando lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Pido mucho, algo que pido mucho, es porque me proteja mi interior. Me proteja mi corazón. Porque hay gente que hace que tú le cojas odio. Sí, 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 sí. Sí, qué bonito que te lo proteja el odio. Pido siempre, protégeme mi corazón del odio, de la maldad, de decodiciar cosas que no, que no, que no van conmigo, que no. De la envidia de todo. Eso yo le pido a Dios para mí. Y es hablar. No es Santa María, Madre de Dios. Nadie que se ofenda. No, 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 está bien, qué bueno aprender. Ahora, así pensamos las personas que tenemos un conocimiento de Dios por el cristianismo. Los católicos te van a decir que orar para ellos es Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros. Tema la centerita. Sí, ya. Y todo es rico, señores. Es lo mismo, topo, que con Dios que tú estás hablando. Habla, que es lo importante. Chiqui, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida? Ay, es que me han dado tanto. ¿Y por qué que llegaste tan profunda? No sé, yo quería irme con eso. El mejor consejo que me han dado a mí en la vida. O que más aplicas, el que más tengas por ahí, como cerquita. ¿No lo llevas? Luchar sin fuerzas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo luchar sin fuerzas? Y ese es el tercer tip, luchar sin fuerzas. Y ese consejo me lo aprendí a dar yo misma. Ok, explícamelo porque es como una contradicción. Es, ¿cómo que como una contradicción? ¿Cómo que es lo que yo decía? Mira, niña, cálmate. Luchar sin fuerzas. ¿Tú quieres que te diga cómo? Claro. Te voy a decir cómo. En esos momentos de debilidad que todos tenemos, en esos momentos donde tú no tienes fuerzas de pararte de tu cama, en los momentos en que tú no tienes fuerzas de lidiar con cualquier circunstancia, con cualquier persona, con cualquier situación, ahí es donde debes de luchar sin fuerzas. ¿Entiende? ¿Pero cómo, o sea, no le pones fuerza a la lucha? Sí, ¿cómo que no? Luchar sin fuerza, me estás diciendo, no me confundas. Luchar. No te quieres parar porque no tienes ánimo. Ah, ya te entendí. Yo no lo estaba entendiendo. Entiendo. Perdóname. Tienes que parar. Ay, yo no tengo ánimo de pararte. Tienes que pararte. Ya. Tienes que pararte. Estás con una relación que tú sabes en el fondo que esa relación ni va ni viene que no te quieren. Y que es más el sufrimiento que otra cosa. O sea, pero no tienes las fuerzas de dejarlo. Déjalo. Ajá. Lúchale. Y comienza a luchar sin fuerzas. Ajá. O sea, tú no vas a tener fuerza. Digo que tú no puedes. Digo que María te va lavando. Ahí es donde tú vas a sacar la fuerza de donde no la vas y vas a luchar sin ella. Ahí es donde es. Ya. Exactamente. Mi chiqui. ¿Entendiste, Erika? Porque Erika, ella se va para Belén, mi amor. Me quedé como en Belén con los pastores. En Belén. Como dices tú. Sí, no, no. Pero divina, divina conversación, mi chiqui. Me gusta estar cerca de ti. Sí, aprender de ti y de tu sinceridad, de tu honestidad, de tu fuerza, de tus aprendizajes. Me encanta. Me encanta. Y ojalá nos veamos no solamente aquí, sino en Ojo de Mujer y por ahí compartiendo. Hacer una temporada. Eso. Me encanta. Ojalá. Bueno, ya conocieron un poquito más. Aquí estuvo Chiqui Bombón en Defensa Propia. Mi amor, para usted y para el mundo entero, comparta y no se lo pierda. Riegue la voz, diga que estoy aquí. Miau. Compártalo. Quiero que el mundo entero me vea. En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.